Las malas rachas nos ocurren a todos. Hay momentos en nuestras vidas en los que, por más que nos esforcemos y luchemos, simplemente el destino y la suerte no están de nuestro lado. Eso es lo que está ocurriendo con los dos equipos que hoy se enfrentan, eso sí, uno con mejor presente que el otro. Once Caldas, ya eliminado, viene de un amargo empate a dos frente a Águilas Doradas de visita, y necesita sumar la mayor cantidad de puntos para rematar de mejor forma el campeonato. En cuanto a la convocatoria del Albo, las novedades pasan por el regreso del lateral derecho Pedro Valoyes y los delanteros Méndez García, David Lemos y Santiago Cubides. Las ausencias con respecto a la pasada convocatoria son las de David Valencia por acumulación de amarillas, Tomás Clavijo por COVID, Sebastián Hernández por decisión técnica y Antonio Romero, quien recibió un golpe en el partido pasado. Por otro lado, el equipo de Montería, que viene de cuatro derrotas en línea, aún se aferra a sus esperanzas de clasificación. Jaguares está obligado a ganar los tres partidos que le restan y esperar que se den algunos resultados a su favor para estar dentro de la fiesta de los ocho. El delantero José Barragán, quien se recuperó de una lesión, es la principal novedad para el técnico Alberto Suárez. Los felinos ocupan actualmente el puesto 11 de la tabla con 20 unidades y saben que un triunfo los dejaría muy bien acomodados. De las once veces que se han enfrentado estos dos equipos, en cinco oportunidades se ha impuesto el blanco blanco, los felinos han ganado tres y en tres partidos hubo empate. A partir de las ocho de la noche rodará el balón en el Estadio Palo Grande de Manizales para albergar este juego correspondiente a la fecha 17 de la liga Betplay de Mayor. Recuerda que como siempre todos los detalles los encontrarás aquí en los nerdos del balón.